3, 2, 1 rutina que hacía ella, la hacía yo a la siguiente semana cambió un poco mi horario y comencé a entrenar sola, aprendiendo de mi entrenador y preguntando de nuevo, y de nuevo y de nuevo, con muchísima vergüenza, pero yo quería verdaderamente aprender en ese tiempo comencé a hacer una dieta comencé a ver cambios en mi cuerpo cambios que nunca me hubiese imaginado me aventé luego a competir en fitness en el 2016 llegué hasta donde quise compitiendo llevé mi cuerpo al límite, eso sí gané, me di el gusto experimentar en esta área y llegué a pensar que eso sería lo mío, tontamente me equivoqué no lo era, no lo fue y no lo será nunca la verdad es que no me visualizo viviendo una vida tan al extremo y muchísimo menos ahora que estoy estudiando la carrera en nutrición las competencias de fitness mis amigos, no son saludables solamente lo voy a dejar ahí fui vegana estuve dos años comiendo todo a base de plantas ha sido la mejor experiencia de mi vida aprendí mucho de eso de hecho escribí un libro sobre nutrición mayormente enfocada en plantas pero también enfocada en los deportes y cómo viví mi experiencia compitiendo en fitness durante todo ese tiempo seguí entrenando de hecho el entrenamiento nunca lo he dejado desde que comencé hace casi ocho años dejé mi nutrición vegana porque me embaracé aquí quiero hacer un paréntesis batallé mucho para embarazarme pero lo logré bueno más bien lo logramos aunque el problema en realidad no era mi esposo el problema era yo por mi bajo peso tuve que cambiar mi dieta y mi entrenamiento pero gracias a Dios lo logramos y seguía entrenando caminaba mucho claro que entrenaba de forma distinta adapté mis ejercicios a mi nueva etapa de la vida mis primeros cinco meses de embarazo el cambio no fue tanto en cuestión de entrenamiento pero a partir del quinto mes y medio escuchando mi cuerpo hice cambios en mis rutinas más repeticiones menos peso en los ejercicios de piernas en el torso sí lo entrenaba normal bíceps tríceps hombro espalda pecho todo seguía normal todo ese tiempo entrené en mi casa mi hija nace perfecta en un parto sumamente rápido y de forma natural digamos que entré y salí del hospital gracias a mi estilo de vida activo entré por la noche y salí al día siguiente por la mañana regresé al entrenamiento una semana después de haber dado a luz nuevamente adaptando mi rutina de ejercicio a solo ejercicios con mi propio peso caminatas de 30 minutos a ratitos a lo largo del día cuando la bebé me lo permitía di lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses en ese inter de tiempo degradé mucha masa muscular en el proceso me adelgacé mucho me puse mucho muy delgadita aún así seguía entrenando yo tenía fe en que me iba a recuperar pero cuando hablo en recuperarme yo no me refiero a recuperar un cuerpo fitness no estaba planeando recuperarme en el sentido de verme con un cuerpazo bien buenota etcétera no 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 cuando yo hablo de recuperarme yo me refiero a recuperar mi fuerza mi fuerza en el entrenamiento antes de embarazarme de Sammy de mi bebita yo quería ser fuerte y yo quería competir en powerlifting semana a semana mes a mes seguí constante en mis entrenamientos fui ganando fuerza y condición poco a poco hasta recuperar la fuerza que tenía antes y no solo eso duplicarla todo ha sido un trabajo realizado a base de mucho esfuerzo mucha motivación mucha fe en Dios y en mí misma creyendo que la disciplina puede hacer grandes cosas y que si mi genética no es la mejor yo puedo ser mejor si me esfuerzo si me enfoco y si soy disciplinada en mi entrenamiento y en mi nutrición hoy quiero decirte a ti que apenas llevas un mes entrenando o varios meses entrenando y te preguntas ¿por qué no soy más fuerte? ¿por qué no estoy más musculoso o musculosa? ¿por qué no puedo ver cambios? si vas a ver cambios si vas a progresar pero es trabajo de mucho mucho tiempo y más cuando se hace de forma natural como lo he hecho yo a lo largo de este tiempo y como lo han hecho muchas otras personas muchísimo más grandes que yo y finalmente para los que me critican y que dejan su odio en mis videos de entrenamiento motivacionales ¿qué les hace pensar que me detendré por sus críticas hacia mi cuerpo o mi técnica al ejercitarme? si llevo ocho años entrenando primero siendo la chica rellenita luego siendo muy flaquita y estando en anorexia luego compitiendo y comiendo casi nada luego embarazada luego haciendo una gran labor como mamá lactando ahora como powerlifter ¿en verdad creen que me voy a detener por sus comentarios o que sus comentarios me desmotivan o me tiran abajo cuando ya he pasado por todas estas etapas? yo estoy en donde quiero estar ahora esta es otra etapa más en mi vida y como muchas otras etapas esta etapa también pasará y a lo mejor habrá nuevas etapas más no me voy a detener por lo que piensen de mí seguiré avanzando y seguirán sabiendo de mí y tú que me escuchas sigue adelante sin escuchar a los demás sigue entrenando que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!